Señor Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Excelentísimo señor Presidente. Por este medio reciba usted un cordial saludo de parte de todos los integrantes de la caravana de hondureños y demás países de Centroamérica. El propósito de la presente es solicitarle de la manera más respetuosa nos permita el libre ingreso a todos los integrantes del éxodo a territorio estadounidense. Somos un conglomerado pacífico compuesto por familias integradas por mujeres, niños y hombres. La mayoría son varones, jóvenes que venimos huyendo de la pobreza, inseguridad y represión causada por el gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández y por la injerencia económica, política y militar de su país. ha venido ejerciendo por más de 10 años, de 100 años en nuestro país y demás países de Centroamérica. Les recordamos que si Estados Unidos o Estados Unidos de Norteamérica no quieren más migraciones debe de poner un alto a la intervención económica, política y militar en nuestro territorio. Por tanto, le pedimos que se lleve sus 13 bases militares y todas sus empresas extractivistas que ofenden y saquean nuestro suelo de patria. Si usted no desea nuestro ingreso a territorio estadounidense, les pedimos que se lleve a Juan Orlando Hernández y nos otorguen una cantidad de 50 mil dólares estadounidenses para que cada uno de nosotros podamos retornar a nuestra patria.